bienvenido bienvenido al canal de pero rosillo bueno para saltado la noticia pedro sánchez candidato a la presidencia del gobierno eso que quiere decir que va a ser presidente del gobierno no no están todavía más cerca las elecciones las elecciones que la presidencia del gobierno ya que lo puede formar pero lo tiene muy muy difícil de otras cosas porque le tiene que dar a todos lo que lo que propone el pnv le ha puesto el listón alto o sea tendrá que darle bastante traicionando a españa traicionando el resto de los españoles como siempre para estar en el poder por eso el pnv dijo que no lo tenía nada claro y yolanda ya dijo que había mucho camino que recorrer y decir que aunque felipe de borbón haya propuesto a pedro sánchez como presidente del gobierno no quiere decir nada en el sentido de que tiene que formar el gobierno las conversaciones van a ser secretas no súper secretas porque le va a prometer lo que evidentemente no es legal lleva a decir calladitos pero claro resulta que la otra parte no se fían de pedro sánchez porque todos sabemos que pedro sánchez un mentiroso en un tau y antes y antes de que cuando ya haya alcanzado la presidencia del gobierno pues se olvida de todo entonces le van a pedir le van a pedir pues que en fin que tenga estos estos claros claro y que no haya ningún lugar a dudas y es posible que le hagan pasar por unas segundas elecciones es posible no es posible que los próximos candidatos le hagan pasar por unas próximas elecciones le digan que no es simplemente no se fíen de él ha engañado pedro sánchez a felipe de borbón no no lo ha engañado porque felipe de borbón le dijo que no firmaba y no va a firmar y pedro sánchez le puede prometer a los catalanes a los golpistas el oro y el moro que felipe sexto no va a firmar la encargado formar gobierno era su función como jefe del estado era en principio la lista más votada otra cosa es que lo forme mi opinión la táctica de pedro sánchez cuál es pues mira la táctica de pedro sánchez es ni más ni menos que permanecer en el poder aunque sea 24 horas nada más es que toda su práctica se resume en eso estar 24 horas más en el poder nada más prometerle a felipe sexto una cosa prometerle a los catalanes otra cosa a los golpistas catalanes promete la blog y lutarra en otra cosa promete le a lo del pnv otra cosa y después ya verá lo que cumple y lo que no cumple pero el caso es que por ahora ya es candidato a la presidencia del gobierno entonces es un paso más estar 24 horas más en la moncloa esa es su táctica no tiene más tácticas que sean aquí en el plan b aquí ni plan b ni fe ni de ni siquiera hay un plan a el único plan que existe estas 24 24 horas más y si por 24 horas más le doy decir a al jefe del estado una cosa y a los campos golpistas catalanes otra pues ya está cumplida la meta mañana será otro día mañana ya veremos cómo estamos otras 24 horas en el poder esa es única táctica no hay más en la práctica de un mentiroso de un embustero de un trilero de un estafado que no ha ganado nada pero vamos ni a las canicas de forma limpia ni a las canicas ganaba y quiere decir que como dije ayer están más cerca las elecciones aunque haya nombrado a la presidencia del gobierno hayan están más cerca todavía las elecciones a que pedro sánchez haya sido investido presidente del gobierno por supuesto porque ya veremos a ver qué les promete que les promete y sobre todo no es que les prometa que lo crean que le van a pedir pruebas le van a pedir pruebas no 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 las promesas yo pienso que a estas alturas con pedro sánchez no sirve le van a pedir pruebas con lo cual todavía están más cerca las elecciones que que una investidura real porque lo que tiene dos meses para ser investido hasta el día 27 de noviembre y la presidenta del congreso todavía no ha puesto fecha porque parece ser que las negociaciones van a ser largas porque ningún partido político lo tiene claro el pnv al que necesita su voto no lo tiene claro no lo tiene claro y ha dicho que tal como están las cosas no le va a dar su voto tendrá que prometerle muchísimas cosas muchas cosas muchos beneficios para a costa del resto de los españoles pero está la españa progresista en donde unos son muy ricos y otros son muy pobres donde las diferencias aumentan entre españoles esa la españa progresista no donde somos más iguales no sino donde aumentan más donde uno se llevan casi todo y los otros a pagar toca pagar entonces pedro sánchez ha ganado la partida ni muchísimo menos bueno en el sentido de que está 24 horas más en la moncloa que es su objetivo sí sí ahora que está muy lejos de la investidura de la investidura muy lejos tendrá que prometerle muchas cosas y claro yo pienso que al final será presidente pedro sánchez y aunque haya elecciones de nuevo habrá otro pucherajo si habrá otro pucherajo yo pienso que pedro sánchez va a ser presidente que le va a costar más que la vez anterior pues sí pero lo interesante es a ver cómo se la apaña para mentirle a todo el mundo y hacerse con la presidencia es que eso es lo interesante lo realmente interesante es para ver cómo se la apaña para estar mintiendo a todo el mundo constantemente porque es un fenómeno un fenómeno pero claro del mal y de la mentira no pero un auténtico fenómeno de la naturaleza vamos del mal del mal y de la sinvergonzonería desde luego un cara dura pero vamos un cara dura pero auténtico bueno pues la noticia a esta tarde es que pedro sánchez es candidato a la presidencia del gobierno que las elecciones todavía están ahí o sea estamos más cerca de las elecciones todavía que de la investidura pero bueno no os preocupéis por nada ahí tenéis número de dice un número de cuentas si queréis que siga informando sobre esta esta labor de una forma independiente más independiente de lo que hace los medios de comunicación y por supuesto no os preocupéis por nada que al final la verdad no hace libre y no muchos dicen pedro sexto ha tirado la toalla ya nombrado no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero de hecho a felipe sexto ha cumplido su función nada 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 él ha dicho que seguramente que no va a haber referéndum o ni se lo ha mencionado y que intentará formar gobierno con y ya está y él pues le ordenó formar gobierno nada nada no le pueden mentir él sabe que sí que no le pueden mentir si él va al intentará colarla de otra manera buscará la forma jurídica de encajarla de otra forma eso sí y por cierto ya ha puesto a funcionar a todos a todos sus servicios jurídicos para ver si en europa hay algún antecedente y hacerlo colar y hacerlo colarse aquí esto tiene tela va a traer tela va a traer cola nos vamos a divertir de lo lindo gracias y hasta la próxima nos vemos vamos a ver